Sama la vida por los ojos, habla de la cuestión de mirar a los ojos de la gente Vamos a no hablar de nada, vamos a esquivar los ojos para no encontrarnos tanto reflejados en el otro Eso sí que me da miedo, como estar de nuevo afuera El que va a querer que quiera y el que no, que espere un poco Y el que no, que espere un poco Suerte que tengo esta piel para que nadie pueda Me canse adentro mío y una noche tengo frío Y camino lentamente observando en la gente Que se pasa y no me mira Para no perder su vida por los ojos Para no perder su vida por los ojos Y en tus ojos veo el miedo Que en verdad está dentro mío En tus manos y en tu río Que debe estar echando el pecho Dándonos todo por hecho Y en tus ojos veo el futuro Que se muestre más seguro Más seguro de lo que ya lo hemos hecho Ah, de lo que hemos hecho Y en tus ojos veo el miedo que en verdad está dentro mío En tus ojos veo el miedo que en verdad está dentro mío En tus ojos veo el miedo que en verdad está dentro mío Muchas gracias